En el Hipódromo de las Américas se celebró el 72º Handicap de las Américas, la carrera equina más importante del año. Ante más de 10.000 aficionados en el óvalo de Sotelo, con un ambiente de fiesta, baile y mucho candor, carrera por carrera la multitud esperaba ansiosa el magno evento. Solo 10 participantes galoparon hacia el final de la meta, pero Huitlacoche, caballo de la Escuadra San Jorge, fue el vencedor, montado por el yoki Moisés González, que pese a su mal inicio en la contienda, aceleró el paso rebasando por casi un cuerpo a Templo Maya. Es el cuarto año consecutivo en el que Moisés González le da el trofeo a la Cuadra San Jorge, tres de ellas con el legendario Diamante Negro. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.